Quiero agradecer a partir de la U la posibilidad que me dio de tomar parte de su lista, por la cual hoy me posesiono al representante Diego Caicedo, que en este momento es director de nuestro grupo político, al señor José Caicedo, que está ayudando y colaborando con la campaña. A Javier, estaremos trabajando en grupo, en bancada y mirando los proyectos que tenemos que estudiar. Como ciudadano le doy gracias a Dios, primero que todo. Creo que he sido un afortunado en la política, he sido bendecido en la política y a pesar de ser creo que la quinta vez que como parte de un consejo municipal. Mi imagen, mi reputación en el camino de la vida y en este municipio han sido muy grandes. Oigan, no se puede dar mi familia. Negra, buenos días. María José, María Juliana, José Daniel. Por ellos estoy acá. Es un placer muy grande traer a mi familia esta corporación. Decirles que gracias porque me permitieron hacer lo que a mí me gusta, que es la política sana. Gracias porque muchas veces no compartí con ustedes algunas cosas que pudo más la política que muchas veces el abrazo, el beso, el acompañamiento. Pero ustedes siempre me dijeron que hicieran lo que no me gustaba. Porque a mí me gustaba mucho la política, el servir. Y por eso en la vida estuve en muchas instituciones al servicio. En la música, con la turma, con la fraternidad, en la Precus, como presidente de la Precus, en la Cruz Roja, en la Economía Patricia, como presidente de acciones comunales. Bueno, muchas cosas que se me van a dar en este momento. Pero gracias, de corazón, muchísimas gracias. Ustedes ya están trabajando en sus oficios. No les gustó la política. Le rogué. No les gustó nada la política. Y, pues, creo que mi Dios me está dando un regalo muy grande que es por terminar la vida política, por lo menos en la corporación. Porque la sangre y la vida política no se acaban, muy seguramente va a seguir ayudando y colaborando con la ciudad que tanto lo necesita. Se nos creció enano. Esta ciudad se nos creció en cuatro años bastante, bastante. Y ojalá pueda aportar algo en el tiempo que queda en la corporación para ayudar a que nuestra ciudad no va a cambiar totalmente. Pero en algo podemos hacerlo, presidente. Si hay la voluntad de los concejales, si hay la voluntad de la ciudad y las instituciones y las autoridades que rigen nuestra ciudad. Como les decía, soy bien afortunado en la política porque nosotros gozamos de una muy buena imagen en la ciudad. Y nos la hemos ganado por muchas razones. Pero creo que soy un bendecido porque soy de los que creo que menos han señalado a pesar del tiempo que llevo en la ciudad. Nunca hice un contrato. Nunca peleé tanto por la burocracia sino apenas lo necesario. Nunca hice alianzas para dañar la imagen de alguien. Nunca hice componentes para ganar contratos. Me llamaban el pacificador, varios concejales. Y en la Comisión de Ética, pues, la norma del consejo no era la más saludable, pero sí me ayudó mucho para poder calmar ánimos y asperezas entre los compañeros. Y si tengo que llegar a hacerlo, pues lo haré con mucho cariño y con mucho amor. Las diferencias son muy grandes y más que en estos tres meses creo que es al acrecentar en la corporación. Estaré con todo mi espíritu de servicio para la ciudad, para la corporación, señor presidente, en lo que usted crea conveniente, ya que estamos en la misma comisión, pues estaré presto a que, como presidente, atender a sus órdenes, que es un mandato, es una responsabilidad a la cual tendré que dar paso, no, pero sí con amor decirle que estoy dispuesto las 24 horas del día para servirle a la ciudad. A los hipaquireños, pues, que nos acercan a unas elecciones bastante complicadas, que hacía muchos años no las veíamos. Creo que es la primera vez que estoy viendo este tipo de elecciones, de polarización. Pues que mi Dios nos ilumine para escoger el mejor, lo necesitamos realmente, lo necesitamos. Estamos en un punto de quiebre a nivel nacional, departamental y municipal, que hace que volvamos a retomar las fuerzas de la ley, que se cumplen las normas. La seguridad. Esto es la seguridad. Se perdió en la casa, se perdió en el colegio, se perdió en la calle, se perdió en las instituciones. Si entre todos ponemos un poquitico, vamos a salir adelante. Yo creo que la ciudad necesita que la dirige una persona que realmente tenga los conocimientos. No solamente los conocimientos, no por lo académico. A mí, pues, lo de los títulos me parece que es importante, pero no es lo más importante. Porque por acá, por la corporación y por las administraciones, han pasado a personas con unas hojas de iría intachables, pero que el resultado no ha podido ser lo mejor. Yo creo que lo importante aquí es trabajar en unión, teniendo los contactos que se necesita uno para una ciudad, como es tener un gobernador amigo, como es tener un presidente amigo, como es tener las personas y paquirellas que están en varias corporaciones del país y que muchas veces no las llamamos para decirle, venga y ayúdennos a sacar adelante esta ciudad. Pues esa va a ser una de mis tareas, tratar de buscar esas personas que están sin meterle la manzanilla, sin meterle la política, sino el servicio, para que nos ayuden unos con otros a sacar adelante nuestra ciudad. Y que ojalá Dios nos ilumine y escojamos al mejor. Y, pues, como concejal, estaré presto al servicio, nuevamente lo digo. Y muchas gracias por la referencia que tuvo para el día de hoy en esta posición. Y, pues, fuente conmigo, señor presidente, y honorables concejales que me acompañen el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¡Gracias! Gracias.